Un hombre de Claycresville, Georgia enfrentará cargos criminales después de un extraño accidente en el que prendió fuego a su esposa mientras jugaba con un encendedor cuando estaba llenando el tanque de combustible de su camioneta. Austin Dawkins, de 37, y su esposa Jessica, de 30, se detuvieron en la estación local Golf la noche del 16 de octubre. Una cámara de seguridad los graba mientras conversan animadamente. El video del incidente publicado por la Comisión de Seguridad contra Incendios de Georgia, muestra a la pareja de pie cerca de la toma de combustible del vehículo. Se alega que Dawkins jugaba con un encendedor cerca del tanque abierto causando que el vapor de combustible explotara e incendiara a su esposa. Jessica, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas, espalda, brazos y cabeza, fue trasladada al hospital. Su esposo fue arrestado y enfrenta una multa de hasta mil dólares y un año de prisión.